Ah, ya, la, 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 ya, la ¿De dónde tú me llamas, dónde tú estás? En la luchita que no hay más nada Para que nos puedas explicar Pero bueno, ahí está en la pantalla Para que todo el mundo lo vea Ok, te voy a hacer esta pregunta ¿Qué te motiva crear esta bandera? Explícanos, porque hay personas que todavía están un poco confundidas Mira, nosotros tenemos un grupo de chat privado Somos opositores independientes No pertenecemos a ningún grupo Siempre hay alguien que es invitado De otros grupos, de unas plataformas De que pueden ser los mismos movimientos que partidos Y tratamos siempre de interactuar con todos Y ahí nacen nuevas estrategias Siempre buscamos la forma De buscar otra fase O sea, ir a otra fase No quedarnos siempre estancados en lo mismo En lo mismo, en lo mismo Porque nos están matando Y entonces Alguien dijo Oye, esto es guerra con el PSC Y yo me quedo con eso en mi cabeza Y yo dije, bueno, sí, es verdad Esto es guerra con el PSC ¿Qué se necesita para una guerra? Algo que nos identifique Y entonces, como la gran mayoría de todos nosotros Somos al final sociedad civil Aunque estemos en diáspora Seguimos siendo sociedad civil Porque quizás tú tengas tu asociación De cubanos canadienses El otro tenga su grupo y así Cada uno tiene su grupo Pero pensando en los que no tienen grupo En los que son independientes Que es la gran mayoría de nuestro pueblo A esos se les pensó Hacer este tipo de emblemas Y entonces, juntando ideas Y juntando distintos estados de opinión Vimos que la figura de Carlos Manuel de Céspedes Ha estado vetada por el mismo régimen Y entonces nos saltó la curiosidad Bueno, ¿y por qué vetan tanto al padre de la patria? Porque es que tiene un título grande El padre de la patria Entonces, se acerca la fecha de su natalicio Es el 18, si mal no recuerdo 18 de abril Y veo total silencio Inclusive en el campo de la oposición Ningún grupo se pronuncia Y eso nos exaltó la O sea, nos llamó mucho la atención Porque es que en el mundo no existe Nadie inmaculado O sea, los inmaculados están en las iglesias Y entonces Quisimos hacer como una especie de rescate histórico A la figura del padre de la patria Que fue el que inició esta guerra con su bandera Con la estrella en el cuadrante Luego en el 71 En 1871 Cuando ellos se reúnen en la asamblea de Guaymar Había otro grupo de independentistas Que sacan la bandera de Narciso Y entonces Ahí entraron ellos en discusión Esto, lo otro Bueno, al final Se pusieron de acuerdo Hicieron la cartamana de Guaymar Escogieron las dos banderas O sea, ninguna fue vetada Hicieron que la que se mantenía En el campo de batalla Y ahí va a ser la del cuadrante Y cuando ellos liberaran a Cuba Pues entonces Y a Cuba como nación libre De colonia española Pues entonces Se adoptaría la bandera de Narciso Por ser la primera En haber sido creada ¿Tú me estás diciendo Que Carlos Manuel de Césped era anticomunista? ¿Se podría decir eso? No, a ver A ver No, no, no El comunismo nace después El comunismo es de esta época O sea, después de 1900 Es que viene el comunismo Con todo esto de Federico Engel Carlos Mar O sea, todo Lo que venía de atrás Era independentista Independentismo Esta gente quería liberarse Del yugo español Y querían liberar al mismo tiempo A los negros esclavos Fuimos creo que el último país En tener O sea, como nación abolicionista Fuimos creo que el último No estoy seguro en ese dato Pero creo que fuimos el último En liberarnos de la esclavitud Entonces, esta gente lucharon Primero, para abolir la esclavitud Y lucharon por la independencia de Cuba Libre de España Querían ser una O sea Una tierra independiente Y Y esta bandera Es la síntesis De las dos O sea, la de Narciso Y la de Carlos Manuel de Césped Se juntan Salió así Quizás a alguien Le pueda llamar la atención ¿Por qué las estrellas amarillas? Todo tiene su explicación Todo tiene su explicación Hay una pregunta Sí, hay una pregunta aquí Que te dicen ¿Por qué las tres estrellas amarillas? ¿Qué significa eso? Eso les pregunta Vivian Díaz Las tres estrellas amarillas Nosotros tuvimos que hacer Un manifiesto Donde explica Toda la descripción O sea, un protocolo Donde se explica El origen de la bandera Por qué se ha creado Donde se dan detalles De las estrellas Ahí está todo explicado Las estrellas simbolizan Los tres territorios Que estaba dividido el país Que era oriente, occidente y centro A la vez Representa Porque nos han ayudado Cuando nosotros hicimos la propuesta Para que nos escucharan Todos los cubanos Todos, todos, todos Y en esta propuesta Tuvimos la oportunidad De conocer a mucha gente Con ideas geniales O sea, todo el mundo Aportó para esta propuesta La idea original Del manifiesto Tenía, me recuerdo Una parte que eran prohibiciones O sea, la bandera No se puede hacer Con esta y aquello A la gente le molestó eso Pero la gente dice Bueno, si buscamos la libertad Libertad y prohibiciones No se dan de la mano Y eso lo tuvimos en cuenta Y lo quitamos Quitamos todas las prohibiciones Los cubanos que quieran Portar esta bandera Tienen la oportunidad De llevar la bandera Libremente Como lo deseen En una gorra En un tiche Dime Sí, te quería hacer una pregunta ¿Esa bandera anticomunista Es exclusivamente de Cuba? ¿O la puede utilizar Cualquier país víctima De el comunismo? Yo pienso Porque yo pienso Como la veo Disculpen que interrumpa Yo pienso como la veo Que no la veo Muy internacional Que digamos Pienso que es Para las víctimas del comunismo Dentro de Cuba Exacto Esa es la idea La idea central es esa Que tiene O sea, lo que acabas de decir Que tiene que ver Con nosotros Con nuestra lucha Volvemos O sea, la historia Como que se repite Volvemos a ser un pueblo esclavo Víctimas de un comunismo El comunismo Desafortunadamente Es internacional Entonces no podemos Combatirlo solo en Cuba Si los hermanos de Nicaragua Sienten la necesidad De tomar esta bandera En sus manos Para su lucha Para liberarse Del fascismo Que le han metido Ahí en este país Pues bienvenido ¿Tú no estás en contra? No estoy en contra Para nada Porque si nos representa A nosotros Como anticomunistas Pues representaría A todos los hermanos Que también luchan Contra el comunismo Y mucho más ahora Con todos estos grupos Que están naciendo De la izquierda extrema Black Lives Matter Antifaz Los grupos de extrema izquierda Como los jihadistas Estos radicales Que se hacen llamar Creo que Estado Islámico Otro que se llama ISIS O sea, ellos Dime Sí, no Disculpa que te vaya interrumpiendo Es que tenemos el tiempo Bastante limitado Por eso trato de hacer preguntas De personas que están Haciendo de preguntas Dice Jenny Pupo Dice ¿Cuál es el punto De la bandera? ¿Cuál es el objetivo Identificarse? Para eso tengo ya la mía Es decir, la bandera cubana Exacto Como te dije al principio Estamos en guerra Contra el PCC Y todos sus derivados En una guerra O sea, en la guerra De la humanidad No ha existido guerra Sin bandera Y entonces El espectador Digamos No sé Tú estás en Canadá Digamos los canadienses Nos van a ver En demostraciones pacíficas Con la bandera nacional La que nos identifica a todos Y del otro lado De la embajada Vamos a poner la embajada Como un ejemplo Del otro lado De la embajada Los castristas También con la misma bandera El canadiense Se usa de orazo Y dice ¿Pero ya está lo que era? ¿Entiendes? Entonces Es como Es como un emblema Es una bandera de guerra Es la bandera Que nos va a representar En esta lucha Que queremos liberar Queremos derrotar El castrismo El comunismo Que nos impusieron Por 61 años Esta bandera No pretende sustituir A la insignia nacional La insignia nacional Representa a todos los cubanos Esta representa A los anticomunistas A los que queremos Derrotar ese comunismo A los que queremos Acabar con el PCC Y todos sus derivados Dice Jorge Núñez ¿Desde cuándo Una copia de la bandera De Filipinas Es un símbolo anticomunista? La gente Malintencionada Siempre va a buscar Algún agarre Algún pretexto Algo Mira A esta persona Que preguntó Yo le pregunto ¿Por qué razón La bandera de Puerto Rico Le invirtieron los colores De la bandera nuestra? Ahí tiene la respuesta Pero se parece bastante Yo no sé No conozco la bandera de Filipinas Pero se parece bastante ¿O qué tú crees? La bandera de Filipinas Tiene otros colores Y en lugar de estrella Lo que tiene son sol Soles Como un sol Un símbolo de sol Ahí es cierto parecido Eso es cierto Ok A las personas Que me están preguntando Por el link Lo voy a poner Entre un ratito Para que le quiera Hacer una pregunta Directo a Pavel ¿Estás de acuerdo Con eso Pavel? ¿Correcto? ¿No? Sí, sí, sí Como no Que entren y hablen Interactúen contigo Y bueno Eso es lo que queremos Siempre en el marco De respeto Claro No, no, no Tú tranquilo Tú sabes que yo soy aquí Un perro Sagueso Con mis invitados Así que Dice ¿Dónde puedo tener la bandera? ¿Por Amazon? ¿Por eBay? Me pregunta Josvani Simanca Mira, tenemos Nos han contactado Muchísima gente Interesada en la bandera Muchos de los interesados Tuvimos la suerte Que hay un muchacho Que él es Vexilólogo Yo no conocía el término La vesilología No sé si lo dije bien Discúlpenme Es el que se encarga Del estudio de la bandera Y él es un conocedor Muy profundo de la bandera Enseguida que nosotros Hicimos el lanzamiento El día primero de julio Él me contacta Para felicitarme Y lo decía así Con mucha alegría Yo estaba esperando Este momento Era muy necesario Que esto saliera En algún momento Oye, gracias Se la comieron Felicita a la gente Que está detrás de ti Te han hecho un gran trabajo Y por qué lo digo Porque Quizás mucha gente Se desmotiva Como diciendo ¿Por qué otra bandera? Es verdad ¿Por qué otra bandera? Y yo les respondo Es necesario Identificarnos En esta lucha No podemos seguir Arrastrando Errores del pasado Si, por ejemplo Los Los combatientes Que se alzaron En las lomas Del Escambray Hubiesen tenido Una bandera Parecida a esta O No sé O igual a esta Hubiese sido Un Yo pienso Yo lo veo así Este escenario Yo lo veo así Hubiese sido un coñazo Para el régimen castrista O que Mueren los hombres Pero no mueren las banderas Y alguien hubiese Recogido esa bandera Del piso Para enarbolarla Y eso es un coñazo Para ese régimen Claro, por supuesto Porque no podían Echarse para atrás Después Diciendo que son comunistas Matar al pueblo entero Dice Carlos Soler Dice ¿Qué necesidad tiene usted De identificarse Con una bandera Anticomunista Y qué aporta Este símbolo A la causa De la libertad De Cuba? Carlos Soler Te hace esta pregunta Mucho, mucho A ese hermano Que está preguntando Le respondo Con la anterioridad Las guerras Se libran Con banderas No podemos Seguir luchando Con la insignia nacional Nuestra insignia nacional Está atrapada Está secuestrada Está prostituida La han convertido En un paño Es duro Yo sé que a mucha gente Le molesta Estos términos Pero así Así lo veo Y entonces Esto es un símbolo Somos sociedad civil Por ejemplo El que no pertenezca A un grupo Digamos Nuestros padres Que se quedaron en Cuba O nuestros abuelos Que se quedaron en Cuba Esa viejita Que tú ves en el portal Sentada Y te dice Mijito ¿Cuándo se va a acabar Esta abuelita? ¿Entiendes? A esa abuelita Tú le entregas Esta bandera Y ella puede morirse Tranquil Ok Te voy a poner Hay un video En las redes sociales Que ha sido Bastante polémico Creo que es el video Más polémico Te lo voy a poner ahí A consideración tuya Y que nos puedas explicar Porque me parece Que el que habla Es uno de los representantes De Es decir Uno de los De los Seguisides Que está ahí Y está promoviendo eso Pero hizo una declaración Que tendió a confundir Yo me imagino ya Que tú sabes De lo que estoy hablando Yo pienso Yo pienso Déjame poner el video Déjame poner el video Y después Hablamos sobre lo que él dice Ok Ahí les va el video Y con todos los cubanos Que estuvieron ahí Hay que joderse Y hay que joderse Y bien Y el que no abrace La bandera anticomunista Que nos representa Como anticomunistas O es del régimen O yo no sé A qué pertenece Porque esta bandera Nació Para identificar Al cubano Como anticomunista Y aquí se la Bueno Ahí Él sigue después Y sigue un poquito más largo Te lo dejo ahí Eso tendió Bueno Tensó mucho más La idea Con la bandera Y pongo este ejemplo De Ultra Que Ultra decía Que sí Y después que vio este video Dijo Bueno A mí nadie me obliga A yo Querer aceptar Porque por ejemplo Yo soy anticomunista Pero yo Si yo no abrazo esa bandera Yo puedo seguir siendo Anticomunista ¿Correcto? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Mira El video De entrada Está sacado Fuera de contexto Quien lo hizo Lo hizo con muy mala intención Son los llamados haters Los que conocemos En el mundo este De redes sociales O la gente Que le gusta Fajarse Con la oposición Hay gente Que quizás No son ni comunistas O hay gente Quizás Que no Que no le importa Ni la política Quizás Entran a las redes sociales A mofarse De nosotros Que estamos en esta lucha Y como decimos Un buen cubano A darnos cuero Y la gente Como que se covetea Yo pienso que fue Uno de estos personajes Que se dedica a esto Sacó esto Fuera de contexto Cogió el pedacito Que le convino Lo tiró a las redes Para crear Polémica La bandera en sí Tiene su polémica Y entonces Esto encendió Como quemar la polémica Sí, pero Discúlpame Al mismo tiempo Le está dando propaganda A la bandera Sí, déjame disculparte Pavel, Pavel Un momento Déjame Porque él dice Claramente El que no abraza Esta bandera O pertenece al gobierno O yo no sé A qué pertenece Un poco Que divide Él un poco Que divide Un poco O lo abrazas O Eso fue lo que Vaya Eso fue lo que me hace ver Yo he visto a Richard Y sé que es un Tipo un patriota Que lucha contra la dictadura Pero Si yo no soy nadie Viego Esa masa silente De la que yo hablo De pronto me paro aquí Veo eso Me puedo llevar A una impresión Totalmente diferente Ya Bueno De entrada El video está fuera de contexto ¿Y cuál es el contexto? El problema es que él hace un video De 8 minutos Y lo que tiran en las redes Es un cachito Que no dura ni 25 segundos Bueno fue el cachito Ese cachito Es para eso Para mortificar A los cubanos Que se sienten Como que Con imposición ¿Por qué me están imponiendo esto? Nadie está imponiendo nada El sentir de cubano Varía de cubano cubano Tú tienes tu sentir Yo tengo mi sentir Richard tiene su sentir Hay que ponerse En los zapatos De los cubanos Por ejemplo En el caso de Richard A Richard Le asesinaron en vida A su padre Lo sacaron De una cárcel Casi loco A su mamá La mataron Le faltaba oxígeno Y el balón de oxígeno Llegó 3 días Después que la señora Ya estaba enterrada Entonces Yo entiendo El sentir de Richard Cuando él se expresa así Pero el que no lo conoce Lo saca fuera de contexto Y se queda con La bola de plata Yo traigo el video ese aquí Porque creo que tú O Richard Son los más indicados Para explicarle eso A todo el mundo Exacto Yo pienso que El video El mensaje que manda Es el mensaje Que querían los haters enviar Que no tienen nada Que ver con la bandera Esto no es una imposición Esta bandera Es símbolo de lucha Esta bandera Es el emblema Que hemos escogido Para irle de frente Al régimen O sea Tú puedes seguir Gritando Tus eslogans No sé Díaz Canel Lo que sigue Etcétera Pero yo pienso Que al tú llevar Esta bandera En una gorra Aquí en el pecho Colgar una banderita En el balcón De tu casa Yo pienso que eso Ya dice Todo lo que queremos O sea No hace falta Gritar nada No hace falta Ponerle el símbolo De la hoja Y el martillo Con una cruz No hace falta Poner la cara De Che No hace falta Nada La bandera Lo dice todo Porque no representa El sentir Y entonces Si el sentir De Richard Es este Yo pienso que Lo más adecuado Lo más Producente Es decir Ese es el sentir De un cubano Que tiene su historia Tiene su dolor Entonces hay que Respetar el dolor Ajeno Pienso yo Antes De sacar Un prejuicio De algo Que no es real Es como yo lo veo A mí no me molestó En lo absoluto Me molesta más Por ejemplo El silencio De los cubanos Me molesta más Dice Dice Tabaco Se me fue Dice Tabaco y Ron Que nos acaba de donar Cinco dólares Gracias Tabaco y Ron Dice Esa bandera va a necesitar En USA Citroën no vuelve al poder En noviembre Sí Porque hay bastante Influencia comunista En Estados Unidos Actualmente Con los Black Lives Matter Si la quieren luchar Contra los BLM Bienvenido sea Ok Perfecto Quiero que quede claro A todas las personas Que nos miran Y bueno Pavel lo sabe Y me imagino que Richard También Yo no traje este video Para crear Una polémica Para que lo explicaran Porque eso quedó Un poco ahí en el aire No sé si usted En algún momento Explicaron Y yo puse ese video ahí Para que bueno Quién mejor que tú Y que Richard Que expliquen El porqué De esa polémica Que se creó ahí Que es bastante confuso Puede ser Él habla en ese video Podemos traer a Richard Para que dé Su opinión O sea Es una persona involucrada Sí claro Yo voy a poner el link ahora Y bueno Todas las personas Que quieran entrar Déjame ver si me queda Otra pregunta Porque hice varias preguntas aquí Allá No pero no Prepárate ahora Que ahora es cuando viene Ahora viene la caballería Que la caballería Son las personas Que quieren preguntar Que quieren hablar Y recuerden siempre Todas las personas Que todo aquí va a ser Sobre la base Del respeto Voy a poner el link En ambos Plataformas Ahí está Ya lo puse En YouTube Ahora mismo Y lo voy a poner Si me lo permiten Aquí en Facebook Es decir Para todas las personas Que quieran preguntar Todas esas personas Que tienen dudas O que quieran emitir Su criterio Sobre lo que estamos Hablando Ahora mismo Así que ahí está La Como decirte El link Usted puede entrar Y puede Hablar aquí directamente Recordarle a todas las personas Que una de las reglas Fundamentales Para poder Entrar aquí Es que Tienen que mostrar su cara Es decir Por ejemplo Tengo a Fidel Alejandro Aquí Fidel Alejandro Si tú quieres hablar O quieres decir algo Por favor Tienes que mostrar tu cara Por lo tanto Te voy a sacar Ahora mismo Del estudio Porque no creo Que vayas a mostrar Tu cara Dicho esto Voy a entrar Con mi primer Invitado Aquí No estoy viendo No estoy viendo A Richard Richard si puedes Conéctate Para un poco Para hablar contigo Que fuiste Disculpa No tenía el contacto Lo tengo en mi otro Facebook Pero bueno Así que voy a entrar Con Reynaldo Buenas tardes Reynaldo Buenas tardes hermano ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias a Dios ¿De dónde nos estás viendo Reynaldo? De Austin Texas Ok Perfecto Es tu primera vez Aquí en el programa ¿Correcto? Primera vez hermano ¿Primera vez ¿Y es la primera vez Que nos ves O ya no habías visto antes? Había visto Estaba mirando Porque me gusta Como te expresa Me gusta como Como le llega Comunicado Una forma demócrata Fresca Una cosa fresca Para Para la gente La juventud Gracias hermano Muchísimas gracias Por tu preferencia Te voy a hacer La misma pregunta Que le hago a todo el mundo ¿En Cuba hay una dictadura? No No hay una dictadura No hay una dictadura Una clestocracia Clestocracia Ok Mira Te presento a Pavel Pavel es el creador Correcto Me equivoco Creador de la bandera anticomunista Mira La regla aquí Si lo has visto en nuestro programa O lo has visto O lo vas a ver Bueno Dicho esto Yo te doy 90 segundos Para que tú te expreses Digas lo que tengas que decir Ni Pavel Ni yo Te vamos a decir nada La plataforma es tuya Tú dices esto Yo hago anotes Pavel va a ser anotes Por favor Si le vas a hacer una pregunta A Pavel Hácela Sobre la base del respeto Por supuesto A todo el mundo Le estoy diciendo eso Y después Bueno Después debatimos un poco Y ya decidimos aquí Porque tenemos bastantes personas En el backstage Ok Así que te voy a dejar Tus 90 segundos Para que te expreses Por favor Bueno un placer hermano Y gracias por esa iniciativa Lo único que veo Es que Esa para los ojos del mundo Otra bandera Aquí representa la bandera Si nosotros sabemos Que es para anticomunismo Bueno nosotros tenemos Que darle a entender A la gente Que cosa es el comunismo Y muchos Les gusta el comunismo Entre comillas A los que les gusta el comunismo Son a los que están en el poder Son a ellos Porque se vuelven dictadores Y se quedan ahí Pero a los ojos del mundo A todo el mundo Van a representar Que nación Representa esa bandera Es a lo que yo me refiero Muy buena la idea Pero también esa bandera Ahí tienes Si te miras la bandera Se parece a la de Chile Se parece a la de Texas ¿Qué significado tiene cada cosa? Tenemos que saber Tenemos que darle A nosotros mismos saber Porque se sabe Que los cubanos Desgraciadamente De la guerra de independencia Nunca hemos estado unidos Entonces tenemos que darle A la gente ¿Por qué? El por qué ¿Por qué las cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué? Y como estaba diciendo Darwin Hay muchos que están en el medio Que ni hablan Ni escuchan Están en su mundo Están en su mundo Y no están luchando por nada Ni opinan por nada Y esa bandera Tiene que darle a entender A ellos ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Me hago entender? Claro, claro Ok Yo te pregunto ¿Tú estás de acuerdo Con esa bandera? ¿Te gusta? ¿O estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? Solamente para entrar A saber No es que no, mira No es contra el comunismo Pero sí tiene Tiene que saber Porque desgraciadamente Tenemos La bandera La tienen oprimida Y no nos representa A nosotros los cubanos Los que estamos fuera de Cuba Si esa bandera Nos representaría Estaría de acuerdo Pero yo nací con una insignia Vamos a poner otra insignia Parece que se friso Ok Son otras banderas Es que son tantas banderas Lo que nosotros queremos Es una bandera Pero que sea nuestra bandera Lo que nosotros queremos Es nuestra isla Libre Ya Sí, sí Es lo que yo pienso Claro Pero bueno Esa bandera Va Discúlpame Me he cogido esto para mí No, tranquilo Y después hablas tú Sí, esa bandera Incluso Creo yo Es mi idea Después que Cuba sea libre Esa bandera puede seguir Porque en una Cuba libre Seguro van a haber Sus comunistas revoltosos Por ahí Y entonces ya Tú te puedes identificar Cómo se identifican Los comunistas Con la hoja y el martillo Bueno Yo estoy en contra tuya Y me puedo identificar Con esa bandera Digo yo Yo no he dicho Yo no he dicho si estoy A favor o en contra De esa bandera Ok No he dicho todavía Así que Pablo Algo que le quieras decir A Reinaldo Antes de despedirlo Por favor Sí Mira hermano La idea es la siguiente Llevamos 61 años De opresión De esclavitud De miseria De mucha hambre Y hemos sido Entre todas Entre todos Los grupos Que han existido Desde la oposición Existe el mayor grupo Que es la sociedad civil Que puede ser tu familia Puede ser la mía Que no pertenecen A ningún grupo Ese grupo Llamado sociedad civil Hoy día No tiene un emblema No tiene nada Que los identifique Entonces Si queremos Buscar El apoyo De todos los cubanos Y hacer una Una masa Una masa homógena Un grupo Indeterminado Sin número De personas Pues entonces Llevarlo En el ideal De una bandera En el estandarte De una bandera Porque las banderas Son símbolos de lucha Son símbolos de resistencia Muchos países Por ejemplo En Siria Ellos tienen Su bandera Como la tenemos nosotros Su insignia nacional Ellos han tenido Muchísimos conflictos Con grupos terroristas Con Etcétera ¿Para qué hablar de eso? Y entonces Hay una oposición Es la sociedad civil O sea Que se queda atrapada En un conflicto Y ellos Cogieron Y cambiaron La simbología De su bandera De su insignia Cambiaron Esa simbología Y la invirtieron Y la invirtieron Con colores En negro Y es aceptado Y es su simbología Así se identifica La sociedad civil Entonces Esta bandera Es pensando en ellos Esta bandera Es pensando En que ellos Tienen un estandarte O sea O sea Vamos a enfrentar Al PSC Y a todos Sus derivados Bueno Vamos a enfrentarla Con esta bandera Porque la otra La tienen ellos Con la otra Ellos matan Con la otra Ellos mandan Mercenarios A países de África Con la otra Ellos mandaron A sus casas A los 1023 1021 No sé Las numeraciones Que ellos tienen ahí Para derribar Avionetas Con cubanos Y ahí En esas avionetas En las escotillas Ellos llevan La insignia nacional O sea Que la bandera cubana La han despretillado La han convertido En Bueno De hecho Eso es verdad Lo que dice Pablo Porque de hecho En Venezuela La quemaron Incluso Hay personas Que están en contra De eso Dice Hunting and Fishing Dice Nos dona 1.99 Muchísimas gracias Dice Que clase Locura La idea De ese estandarte Me imagino que sea No, no es ninguna locura Esto debió haber pasado Hace mucho tiempo Y nunca sucedió Todas Todas las resistencias En el mundo Usan O un escudo O un logo Que puede ser Un símbolo Así como esto Que tengo yo aquí En el tiche O puede ser Una bandera A nosotros Se nos ocurrió La bandera Y al mismo tiempo Poder rescatar De la memoria histórica A nuestro A nuestro Cero O sea A la gesta Mambiza Que nadie Los mienta Claro Se mienta De vez en cuando Martí Se manipula Su obra Se mienta De vez en cuando A Martí Se manipula Su lucha Pero por ejemplo Reinaldo Discúlpame Es que tengo Muchas personas Que están esperando Ahora Esta sencilla A ver si Es rápido Por favor Si esta bandera Estamos manifestándonos Enfrenta a una embajada Hablamos el mismo idioma Nosotros tenemos esta bandera Y de la otra parte Están Embajado Estoy de acuerdo contigo Pero para los ojos del mundo ¿Quiénes son Ustedes Y quiénes son estos? Es lo que yo quiero Que Ahí está la respuesta Para los ojos del mundo Va a ser Un antes y un después Para los ojos del mundo Va a ser Los cubanos Se están organizando Los cubanos Que están en contra Del régimen castrista Se han organizado Al punto Que ya llevan Su propio Estandarte de derecho Eso es para los ojos del mundo Una cosa que tenía Que haber nacido Hace mucho tiempo Muchísimas gracias Reinaldo Gracias por tu preferencia Muchas gracias Por estar con nosotros aquí Y gracias por seguir Conectado con nosotros Gracias hermano Sigue en el programa Viva Cuba Libre Gracias hermano Viva Cuba Libre Y los castro Gracias Ok Vamos a entrar Deja a ver si Lo tenía aquí Se me fue Tenía Richard aquí Se fue Ok Perfecto Vamos a entrar A Ariel Rubio Buenas tardes Ariel Rubio Buenas tardes Edwin ¿Cómo estás? Muy bien Un placer de nuevo Aquí en tu directa Hola Ovidio Muchas gracias Dicho esto Te voy a dar Bueno ya sabes Te voy a dar Tus 90 segundos Para que Expreses Lo que quieras expresarle Sobre la bandera anticomunista Y si quieres hacerle Una pregunta Una pregunta por favor A Pavel Que tengo el estudio lleno Y muchas personas Quieren entrar No sabía que Pavel Era tan famoso Porque todo el mundo Quiera hablar con él O la bandera Puede ser la bandera Nada más No es la bandera Es la bandera Ok perfecto Es la bandera Ok te voy a dar 90 segundos Así que ahí está Ok Bueno muchas gracias Bueno Llevamos la bandera cubana Y siempre la llevo a todos lados Todos Todos la amamos La amamos No quita Al principio Te lo reconozco Estuvo un poco escéptico Y un poco Contrariado Con lo de la bandera Es normal Pero es que En todas las batallas De la historia Han oído banderas Y estandarte Y nos hace falta Una bandera Que nos represente Si Nos hace falta Una bandera Una bandera Porque la bandera cubana Ha sido ultrajada Ha sido Humillada Vejada Tantos años La han cogido Para sus cosas La llevan a todas partes Simbolizando el comunismo Que nos ha tenido Tanta desgracia Yo estoy muy de acuerdo Con la bandera Que ahora estoy pensando A ver de que forma La puedo tener En una gorra Porque a mí me gusta mucho Llevar gorra De vez en cuando Y me gustaría Llevarle a la gorra Creo que En una manifestación Frente al consulado O donde sea Sería muy importante Y en la medida Que se sacan las banderas Se van a sumar más gente Y es un símbolo Que nos va a identificar En la lucha Después Cuando se gane Cuando se triunfe Tenemos la nuestra 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 enseña patria ¿No? La tenemos Pero esta es la bandera De guerra Como no ha tenido Todos los ejércitos En todas las batallas Del mundo Yo estoy muy de acuerdo Con eso No te voy a hacer Ninguna pregunta Porque estoy muy de acuerdo Con la bandera Y la única pregunta Es que ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Y cómo puedo conseguirme Una gorra con la bandera? Si entras Tenemos un colaborador Que él es Vexilólogo Espero que pueda entrar Y dar más O sea Más criterios Sobre la bandera Porque él sabe mucho Del tema Él me contactó Me pidió Que cómo Se podían fabricar Nosotros hicimos Un stop De 50 banderas Y se distribuyeron A A los patriotas Más cercanos O sea La gente más cercana A nosotros No se les cobró Un peso a nadie O sea Fue un regalo Esto es un regalo Y no pretendo Y no pretendo yo Ni nadie De mi equipo Lucrar con nuestra patria Él Por ser Una persona clave En esto Del estudio De las banderas Él se toma La autoría De vender Las banderas Yo le di Lujuelde Y cualquiera Aquí que me esté mirando Tiene Lujuelde Me puede pedir La plantilla Yo le pongo El contacto Del fabricante Y hace Hace el negocio Con el fabricante Las puede vender En su tienda particular En su kiosco En Ebay Tú me estás diciendo Pavel Que está libre De copyright Es libre De copyright Cualquiera la puede poseer Para hacer su Para hacer su T-shirt Ok Perfecto Ariel Rubio Muchísimas gracias Por conectarte con nosotros Voy a seguir Porque esto está aquí De todos modos Disculpa Ariel Si quieres Me mandas un mensaje A este mismo nombre Búscame por el perfil De audio Pavel Escalona Y te puedo mandar El link De este colega Para que tengas Acceso ahí A su página Y la puedas adquirir Ok Muchas gracias Gracias por tu preferencia Rubio Y gracias por entrar De verdad que sí Muchísimas gracias hermano A la 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 ¿De dónde tú me llamas? ¿Dónde tú estás? ¿En la luchita que no hay magna?